Pero esto no termina aquí, porque cada 15 de julio de cada año, también hacemos remembranza de otro hecho histórico que calculé con precisión, habiendo usado otros datos de tiempo que nos da la Biblia en conjunción con astronomía elemental. Y me refiero al 15 de julio del 536 antes de Cristo a las 21 horas, 21 minutos, 25 segundos Israel Standard Time, fecha en que Ciro, rey del imperio medopersa, emitió el edicto para que los judíos retornen a Jerusalén para reedificar un segundo templo en Jerusalén, valga la redundancia, en el primer año de aniversario de haber conquistado Babilonia, aquel instante del 15 de julio del 537 antes de Cristo, a las 9 17 00 de la mañana, Israel Standard Time, momento preciso en que el Dios de la Biblia empezó a cronometrar el tiempo de su reinado, como está escrito.